Chuler, de Antucoctom, en el espacio Azaro, desde el 30 de agosto, y aquí vemos las pinturas, ahí con la luz, niños sobre el mantel imaginario, abuelo, pacal, nahual, hombre en la noche, la señora Ramona, a cuidar todos, Mítica Ramona, el telar de cintura, desde el 2007, que ha viajado Europa, Brasil, Estados Unidos, de todo, jaguar de fuego, niño jaguar, pájaro jaguar, mariposa, todo oleo sobre papel, 17 por 13 centímetros, enmarcado, aquí vemos el jaguar de tierra, pero el vidrio no permite ver bien los colores, colibrí nocturno, danza de pájaro, sueño con pájaro, esta es la parte de la exposición chula en las formas de la espiritualidad maya, entre los celtales de chapatú, un cortón en el espacio Azaro, allá en actividad, puntos con los grabados, aquí hay bebedores de la luna, encuentro, sembradores de luz, jaguares, lengua de colibrí, mariposa nocturna, jaguar de agua, esto es Yui, rostro jaguar, algunos de estos como ya saben se han vuelto pinturas, jaguar mujer, caminos de chamán, madre maíz, grande madre maíz, pájaro mujer, búho mujer, pájaro jaguar, cantos energéticos y personaje con luna, y con la reseña de Magno, el crítico de arte brasileño, aquí en el espacio Emiliano Zapata, justo con los masacres, masacres, esperamos que tú encontras lo viva, de Ayotzinapa, malditos de guerrero, aquí en ese espacio, ok, desde Oaxaca, chao.